Tantos en todos los barrios, en cien campeonatos, buenos aires del juez, si te dejaron volver. La música y por el caro, que cambiando todo, y vive de otro modo la muchacha de hoy. Llegaron a primera sin conocer, maldito, no saben conocidos, el tiempo que pasó, no quisieron vender. Los colegios mil de tangos, pero tanto recuerdo que han hecho este índice. Si hubieran conocido el anillo de esos días ayer, ellos dirían por la hostalía también. Cien, 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 cien. Otro cambio vienen los muchachos, buenas chicas, vamos. Todo, todo lo que...